Estamos en presencia de neblina. ¿A cuál cámara me dirijo? A la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, tenemos 6 cámaras acá, pero vamos a usar solamente 3. A la 1 entonces el día de hoy es neblina la que estamos viviendo en Santiago y en gran parte de la zona central. Es el último día, esperamos que así sea, de la presencia de la vaguada costera. Perfecto. Y esta presencia de la vaguada costera que tenemos acá en la región metropolitana, con esta bruma, ¿no? Con esta niebla, neblina. A eso me gusta más. ¿Ayuda sigue contribuyendo a dispersar los contaminantes que hemos tenido? Ayuda, sí, ayuda bastante porque la inversión se eleva. ¿Y por qué se eleva? La inversión es como una tapita. Si la tapita está acá, difícilmente puede entrar la nube. Pero si la elevamos, la nube pasa por debajo y ahí tenemos mayor espacio donde los contaminantes se pueden redistribuir. Gracias Leo Geria. Gracias Leo. Simón, lo único que tienes que hacer es pasarle el limón, no, el punterito. Leo Geria, sí, salva. Cambien, por favor, Leo, ponte acá. No, no es necesario. Simón, a coordinar, Leo, a pasar punterito. Ya, Leo. Vamos, Leo. Leo, por favor. Leo, por favor, tú vas a hacer el cambio de acá. Van a hacer... Ya, mientras hacen el cambio de Iván. Mientras hacen ese cambio, informémosle a la población las condiciones meteorológicas para el día de hoy. Sí. No sé qué opinas, Leo, pero ¿qué opinas tú, Leo, de la vaguada costera y del ciclo de la vaguada difluente? Es un fenómeno muy extraño que yo quiero escuchar en su explicación. Perfecto. ¿Viste cómo se la saca? Práctico. Como buen periodista. Cerró de inmediato. A tiro. Bien, estamos entonces en presencia de los últimos días del ciclo de la vaguada costera que está dejando niebla todavía en algunos sectores de la costa. Con esta, hola. Abundante nubosidad. Usted va a la costa hoy día. Hay gente que va a la costa. Con niebla, con neulina y con mucha nubosidad que está presente durante toda la semana. Porque además, usted ve esta imagen acá azulita. Estas son nubes que van a llegar mañana ya, en realidad en la noche, ya a la capital. Y va a mantener este ciclo de nubosidad, este tren de ondas de nubes, va a mantenerse hasta el día domingo. ¿Ese es el sistema frontal que vimos el otro día que está como hacia adelante? Este, este, que está como... Está ahí. Lo único más activo es la baja presión. Y esto va a llegar el día domingo. Y el día domingo, como dijimos ayer, pueden caer gotitas en el centro de Santiago. Ah, pueden caer gotas. Pueden caer gotas en el centro y era poco ligera mucho bajo que podía... Pero el domingo, ¿y hoy? Hoy día solamente nubes. Porque Piri, nuestro editor, dijo, uy, cacharon que va a llover hoy día a la tarde. Y dije, lo agarré. ¡Apa, pa! Dije, no hubieran dicho eso. Pueden caer gotas por las nubes que hay presente. Nada más. Piri, nuestro editor, me dice que escuchó, no me quiso decir a quién. Yo sé quién es. Yo sé dónde escuchó. Yo sé, yo también creo que es... Y dijo, no, si hoy en la tarde van a caer gotitas. Gotitas pueden caer. Café. Viste, el debo debe estar acá siempre. Mucho más servicio. Atiende muy bien el debo. Además, mira, está con micrófono en mano. No está preparado. No está preparado. Ya, entonces, ¿podrían caer gotitas hoy día? Gotitas, sí, porque tenemos nubes bastante en la tarde, que son altos cúmulos mamatus. Y cuando hay mamatus, normalmente caen gotitas. Pero no espere usted lluvia. Algo importante en cuanto a acumulación de agua, en cuanto a precipitaciones extensas, no. El domingo podrían caer algunos chubascos precordillera. Y estamos hablando de un milímetro. En el sector del centro, como dijimos ayer, y lo volvemos a repetir, pueden caer gotitas o goterones. ¿Y sigue habiendo la posibilidad de nevadas en la cordillera? No, en la cordillera sí. ¿Eso sí o sí? No, eso sí o sí. En la cordillera va a estar con precipitaciones con nieve. Intensas. No, yo creo que en general es de carácter débil. ¿Durante toda la jornada? Durante toda la jornada. Así que puede subir. No, yo creo que en general es de carácter.